Jugué y califique 100 juegos gratis de Steam para poder jugar algo con mis amigos Ok, voy a hacer esto en grupos de 10 Si si, pues no te gusta alguna de mis opiniones, pues Carbo Chronicles Excelente Solo mira esto para entender Juego 1, 10 de 10 Número 2, Haunted Arcade Eh, buenas gráficas, concepto original Bueno, Pogo Rogue No voy a mentir, este juego se veía muy bueno Pero era yo demasiado malo Entonces, como que, pues ok Juego 4, el Wave Cleaner El juego es muy corto, pero tiene el mejor diálogo del mundo Unreal Physics Es literal exactamente lo que parece Así que, bueno Snow Cone Serenade La verdad es que el juego se veía hermoso, pero no era mi estilo Sorry Shippie Eh, tiene sus momentos de acción, pero muy corto Bueno Psych, psych, psych Este juego está bien chido Físicas tripiantes, estéticas hermosas Y puzzles, que más puedes pedir Muy bueno Rental Al chile a mí me encantan los juegos de terror Y lo hubiera dado una excelente si no me hubiera pasado en 10 minutos Juego 10, Space Hat Oh my god, esto está súper chido Ok, esos son los primeros 10 juegos Pero aún no encuentro nada que jugar con los pibes Así que, pues a seguir Es como que faltan muchos juegos Sky Al fin encuentro que jugar con los pibes El juego se veía hermoso, pero era bastante chile Y no había mucho que hacer Pero ojo que el juego te vuelve medio gay, eh Idiot, abrázame Eraser Muy, muy castrante, pero divertido si te gustan ese tipo de juegos Cargo Duty Esto es Little Company de Walmart Hawked El juego se veía bastante prometedor, pero no había nada que hacer Egg RTX El juego sobre un huevo Excelente Pipe escape No Ah Instruction El juego tenía sorprendentemente buen diálogo y era muy adictivo Bloody hell Oh my god, esto se enterda con Gen Park gratis Bionic Rebirth Esports Godfather Eh, la verdad el juego no era para mí Por poco casi le doy un ok, pero algo me terminó convenciendo Ok, 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 ok Sobreviviste a los primeros 20 juegos Y ya sé que debes de andar medio, pues así Pero pues aguántate la obesidad, porque aún me falta encontrar algo chido que jugar con los pibes Siguiente One armed robber Al Chile el juego se veía bastante prometedor Pero no sé si fueron las mecánicas o el diseño o qué pedo Pero como que algo faltaba Eh, no sé, intenté disfrutar este juego, pero muy aburrido Polygon Este juego sí es una porquería en todos los sentidos de la palabra Eh, se ve como un buen juego, pero no lo es No puedo convencer a los pibes de jugar este juego Ah, Joe and Joe Casi le doy un excelente a este juego Pero casi It's not enough Obama Ok, este juego tiene horrible lighting Horrible platforming Horrible combate Pero, 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 pero Tiene uno de los mejores finales que he visto No se los voy a espolear, pero chéquenlo Tidal frame Wow, ¿cómo es este juego? Gratis Steamboat Willie El juego se veía chido, pero no había nada que hacer Ah, pero chécate este rolón Lisa the First Oh my God, ¿qué es eso? Rebornia ¿Qué pedo con este juego? Se ve que ni se esforzaron Lo voy a poner aquí al ladito de Lisa the First Que estén juntitos Oh my God, ahí van los primeros 30 juegos No sé si se pueden dar cuenta, pero ya me estoy cansando ¿Saben cuándo son 30 juegos? Es un buen ¡Un buen! Pero pues ya que voy a tener que superar mis límites Starcraft Oh my God, este juego empezó excelente Mira, tienes tus cuartos perfectos Empiezas a matar a un buen de gente Y aunque técnicamente estás haciendo un tutorial Nunca se siente como un tutorial Nada más se siente como que estás ya jugando Se veía tan bueno que en los primeros 5 minutos Creí que ya le iba a dar un excelente Pero luego ocurrió La maldita cagada se vuelve un pinche walking simulator Nada más ibas y venías Ibas y venías Ibas y venías Ibas y venías Así que porquería Tumble Rush Eh, el juego tenía potencial Pero se glitchaba demasiado Pero lo volvería a jugar si lo updatearon o algo SCP Secret Laboratory Literal entramos y esto pasó Es un niño No, de ley ¿Qué es eso? Man No, I'm sorry Este juego es una batura I'm soul keys En el lado negativo este juego tiene el peor voice acting que he visto Pero en el lado positivo los puzzles están buenos Excepto el maldito puzzle del espejo Cave crawlers Grim hook, baby Buen platforming Tienes un grappling hook Puedes correr en la pared Y hasta tiene combate No, no puedo Este juego lo tiene todo Es increíble 10 de 10 Oh Tipe sword Juegalo Es corto Y se la tienes que clavar a un dragón What did he say? Scream boat willy Un juego de steamboat willy Pero de terror Ah, shit Man saca No Nada más no No Anoy this guy Literal te pasas todo el juego en 5 minutos Ok, para resumir Definitivamente deberías jugar Grim hook Y deberías evitar a todo cosa Starcraft Uy, el chido estoy bien cansado ¿Pueden escuchar que estoy bien cansado? Sabes que estoy bien cansado Pero aún necesito encontrar un juego para jugar con los pibes Así que aquí vamos Run, prop, run Ok, el primer juego bueno para jugar con amigos Lo único malo es que los servidores no funcionan bien Ah, solo éramos tú y yo, se salieron todos Sí, gris se salió porque se le trasheó, güey Trey racers No tiene mucha rejugabilidad, pero chequenlo Escape room de... Eso Puli Macaroni and Cheese Este juego está bien difícil Este es el tipo de juego que te pasas en un día Pero te tomas como 2 o 3 horas Ay, por el amor de Dios Hagan trampa en lo del código morse Son estupides Smithworks Esto es básicamente la versión gratis de Overcooked Pero el chile sí está muy bueno Pero solo tiene como 5 niveles Oh, we went back Uy, buenísimo juego de terror Me cagué Hola, mierda Este día no gustó The Rubberhost Forest Esto básicamente es el Enderman fusionado con Steamboat Willie Ah, shit Ice Up Odyssey Pero si te gusta pasear sin hacer nada, este es tu juego Chrono Recorder Tenían mecánicas muy interesantes, pero el juego se glitchó y no lo pude completar, así que es D Un tidal Ghost Game Esto es Phasmophobia de Walmart A buttload of free games Sigue juegos y todos son una porquería Yo después de apenas ir a la mitad Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Wizard Combat Wooo Tienen que descargar este juego Esto es básicamente Harry Potter Nada más mira Ah, un pibe me está plomeando Aléjate de mí No ¿Cómo puedo volar? Soy pro Oh Fistful of Frags Igual que el de Harry Potter Si te quieres agarrar a plomazos Pero esta vez con armas Este definitivamente es tu juego Nada más asegúrate de tener mucha gente con quien jugar, que los mapas son muy grandes Y de cuatro como que no funciona bien Nothing y Press Any Key Estoy contando estos dos juegos como lo mismo, porque básicamente son lo mismo Primero tenemos Nothing, que es exactamente lo que suena Y Press Any Key, que es también exactamente lo que suena Gatekeeper Infinity La verdad es que el juego estaba buenísimo, pero ahora cuesta, así que XD Go, go zombies Perfecto si te gusta matar cosas Dark Deception Perfecto si te gusta tener la presión alta ¿Qué vamos? Tac, tac No Unbredded El juego se ve chido, por favor no lo jueguen, lo tuve que reiniciar como 70 veces Lemonade Apocalypse No, nada más no Capibara No Sir Fallen Oh my god, puedes ver que me está enfermando Ok, las buenas noticias es que solo me falta un juego porquería Y las malas es que aún me faltan 40 juegos World Boss World Boss es amazing Oh my god, mi ano no Es básicamente un shooter que tiene elementos roguelike Y tensiones siempre están altas, porque si empiezas a matar a todos y ganas un buen, te vuelves el World Boss Que básicamente hace super OP y hace que todos vayan contra ti, literalmente eres tú contra todo el server y tienes que defender a estos moobles, bla 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 Pero al mismo tiempo si no te está yendo bien, empiezas a perder estas vidas y si pierdes todas tus vidas, reinicias todo tu nivel y pierdes todas tus sorpresas Así que sí, jueguenlo Alien Submoor Sorprendentemente difícil, pero divertido IVRI No sé quién fue el idiota que diseñó estos controles Moon Ring Por lo entendí ni verga Perseguí a chico Tiny Survivors Eh, bueno para matar unas horas Void Whispers Que siempre los huesos chidos se traban por alguna razón Inline, out of time Uy, patinar Rabbit Hole Pus, no está malo Ok, a pulled up Perfecto para masoquistas Pero eso sí, ¿la música? The Lancaster League Si te gusta nada más ver videos, este juego es para ti Y con The Lancaster League ya no hay juegos porquería Blaster Beat Estoy muy sorprendido que nunca había escuchado de este juego Pero para no hacer cuento largo, disparas al ritmo de la música Y está chido Ah, y tienes una patineta Wee Fraid Es básicamente un Slenderman Pero por alguna razón los monstruos se seguían bulliendo Sunder Al Chile el mayor defecto de este juego es que es corto Pero si tienes un compa y un día sin hacer nada Definitivamente tienes que jugarlo Pero nada más asegúrate de elegir el segundo jugador No mames Yo tiro huevos, men Y tú tienes un puto grappler ¿Qué es lo que pasa para hacer una caca? Tangles Me asusté una vez, pero este juego dura 10 minutos Bolt and Punch Plomea todo lo que ves a vista Y luego para una vez que se buguea el juego y no puedes progresar United Heist No sé por qué este juego terminó siendo más difícil de lo que creí Pues muy chido y todo, pero no sé si esto es un glitch o no Que pedo con este juego que se veía chido y luego tenía los peores controles del mundo Al Chile no sé qué le faltaba a este juego, pero como que había algo No siga, meh Uf, ya llevo un buen Al Chile con World Boss y lo que ya he encontrado Ya tengo más que suficiente para jugar con mis amigos Pero dije que iba a ser 100 Así que 100 juegos será Aparte, mientras más juegos, mejor Uf, ok, aquí vamos Dumb Ball Run Este juego es perfecto Ya sé que nada más es un juego de carreras Y que se ve súper horrible Pero no sé, tiene como algo y es difícil de explicar Pero fácilmente puedo decir que este es el mejor juego de todos Aurora Heels Divertido si nada más te gusta clickear al azar Reja Pirates Divertido por los primeros 5 minutos Digital Audio Wasteland Concepto original, pero mecánicamente no muy divertido Catch them, sweetie Uf, que juguete Andrian Wepps Oh, sorprendentemente bueno, pero... ¿Por qué el juego dura 10 minutos? Limb from Limb Este juego literal es 90% suerte Literal día que me pasé todo nada más haciendo cosas al azar Neon Beats Chido, nada más chido Jueguenlo ¿O no? Pero deberían de jugarlo Papi ¿No es decir, conoces ese tipo de juegos que nada más tiene un buen de easter eggs? Pues este es este juego O sea, tipo, por ejemplo, encontré este Leaf Plower Que me dejó como volar a otras zonas Y encontré esto Mimic Search Imagínate todos los aspectos negativos de una investigación real Pero ninguno de los positivos Eso es este juego Uf, ya solo me faltan 10 juegos Y luego Terminé en el hospital No, eso no es una broma Literal, terminé en el hospital Me tuvieron que poner IV y todo el pedo Me depilaron las manos Pues resulta que al parecer Nada más puedes trabajar todo el día sin hacer nada más Y esperar que no te pase nada Sí Lección aprendida Así que para cualquier persona que está allá afuera escuchando No hagan eso Tómense un break de vez en cuando Seguramente lo necesitan Pero bueno Ya, uno aprende a respetar su cuerpo Pero dicho eso Juré en probar y calificar 100 juegos Así que eso es lo que voy a hacer Cooker Este juego es un poco difícil de averiguar Pero ya que lo entiendes se vuelve un poco adictivo Cube Escape Paradox Yo no soy mucho de Clicker Games Pero este me tenía hookiado Planetca No habían instrucciones Así que no lo entendí muy bien a este juego Pero se veía bien 100 Funny Cats Catsito 20 Small Maces Literal exactamente como se patrocino The Rush Eh, no es ni bueno ni malo Pero eh, yo no lo jugaría si fuera tú Ball Bastic Este juego me recordó a Monkey Ball Si alguien recuerda ese juego Whoa, whoa, whoa Corona Box Esto es entre The Gungeon de Walmart No Strings Attached Me gustó mucho como se pusieron creativo con las mecánicas Y de hecho me hubiera pasado todo el juego Si no se hubiera clichado Hold the Nodis ¿Nunca has querido un juego para quedarte sordo? Si, si Este es el juego perfecto para ti Chécate High score, high score Yeah, congratulations, congratulations No puede ser en su oído Ok, con eso ya deben ser 100 juegos Este juego está drogadísimo Pero como dice el juego está Wow Just wow Nada más miren las Steam Reviews En este juego hablarás Y matarás pibes raros Oh shit Navegarás en coche Y tendrás un grappling hook Nada más asegúrate de no responder la pregunta mal Wrong answer Prepare to die No Si No lo hablé Ya, 100 juegos Jugados y calificados Ya acabé Y recuerden Cuiden de su cuerpo Oye, me acabo de dar cuenta Que técnicamente fueron 101 juegos Mmm No lo hablé